hey familia cuántos días sin hablar con ustedes así esta forma por aquí creo que creo que se me había olvidado oye que dice la gente buena bueno caballero aquí un poquito de lluvia se espera que esta noche por acá esté nevando ay 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 papá si nieva si nieva y mañana hay que trabajar hay muchas cosas buenas por ahí en el ambiente mi gente viene un vídeo por ahí donde le estuve conversando de lo que dice el presidente de canadá con respecto a la cantidad de personas que está entrando hoy le voy a adelantar un dato del vídeo que hice para cuando lo vean solamente en nueve meses se ha sentado aquí es decir se agregó al censo de canadá un millón de personas en nueve meses qué le parece de hecho el presidente está diciendo que canadá no es capaz de responder a todas las demandas que están llegando y una de las medidas que tomaron fue ponerle la visa a los mexicanos y ya que el mismo presidente que se la quitó bueno la acaba de poner en aquel entonces según ellos solamente llegaban como unos doscientos sesenta mexicanos que se quedaban por aquí pero ya ahora en la actualidad dice que son veintitrés mil y que ese es una de las razones porque le pusieron la la visa para que viajen menos pero eso es sólo un una de las cosas que están tratando de hacer no sé qué es lo que van a hacer pero si dicen que no hay vivienda que los precios se dispararon que el servicio al público está haciendo de mala calidad que en algo por ahí le está fallando la cultura del bien servir del canadiense porque un ejemplo nosotros hemos viajado bastante le puedo decir que hemos viajado bastante y lo que sí veíamos aquí era que cuando tú llegas a una tienda a un restaurante a un negocio siempre había una persona que venía rápido a verte de hecho lo hacen todavía no es que no lo hagan pero que al parecer se está perdiendo servicio al cliente gente que viene a verte rápido a ver en qué te pueden servir y eso lo hace canadá yo nosotros estamos hemos estado en méxico hemos estado en dominicana en eeuu tuvimos en new york en new jersey en plasburg y miami recientemente estuvimos para por italia alemania y uno ve la diferencia un poquito más y un poquito menos incluso hay gente que dice que en miami no había buen servicio a un ejemplo en el walmart hasta cierto punto la verdad tú te pasabas dando vueltas hasta que encontrabas a alguien pero bueno cuando encontraba a alguien por lo general te atendían lo que si un día fuimos a comprar una computadora y la cola era brutal inmensa y un ejemplo no le ponía un ayudante aquí cuando aquí en montreal que es donde vivo yo cuando tú vas a un mercado a comprar algo y hay mucha gente para pasar por una cola vienen y abren otra caja rápido para tratar de servir de tener el buen servicio el cliente es súper rápido eso lo hacen aquí muy a menudo y bueno ahora hay muchas tiendas que han instalado las máquinas automáticas así que tú viene pasa tu paquetico la máquina te dice y 5 con 50 dólares pasa otro paquetico 10 con 25 para otro paquetico 20 dólares total lo que sea para y te va servicio servicio a uno mismo o si uno mismo se hace el servicio de esa máquina y hasta cierto punto es bueno porque te ayuda cuando tú no compras producto a granel es decir tú compras un ejemplo si tú compras un ejemplo mira ahora mismo yo vengo de comprar esto es un cartón de huevo ven si tú vas a la máquina tú vas a este código y te dice 4 dólares y eso está bien cuando tú vas a la máquina o cuando va por peso pero muchas veces cuando tú vas y compras 4 limones de 4 limones el limón verde hay gente que le dice lima pero nosotros los guajiros de allá donde yo vengo le decimos limón a esto ese limón muchas veces entonces tú tienes que meterle el dedo a la computadora empezar a buscar tocar frutas dentro de la fruta si no está buscar entonces otra cosa hasta que encuentre el limón el limón le dice cuánto tú tienes tiene 4 le toca y te dice 4 limones son tanto están en especial y a veces hay máquinas que te dan error tú estás ahí tú estás apurado y error no sé qué cosa y tú entrando los productos y te da error entonces tienes que llamar a alguien ese alguien viene dos y tres veces y eso es un poco incómodo muchas veces pasa entonces qué hacemos nosotros la mayor parte del tiempo cuando llenamos nuestro carrito de comida pasamos por por donde hay por donde haya una persona y así es más rápido y te viste el dolor de cabeza de estar poniendo pero bueno lo que empecé hablando en este vídeo en realidad hice este vídeo porque está empezando la lluvia está cayendo un poquito de agua dijeron que iba a caer bastante pero hasta ahora es poca la temperatura es de 6 grados y supuestamente esta noche va a nevar decían que iba a caer entre 15 y 20 centímetros de nieve pero no dijeron si era en montreal como tal así que ahí veremos y si bueno si cae nieve ustedes saben que por ahí de seguro le vamos a estar grabando algún videíto donde se vea quizás la última nieve de de este invierno porque no es de este año porque este año el 2024 vamos a tener nieve a finales de de este año y válida la redundancia y bueno conversamos un poquito desde un tema que estuve hablando de lo que hice el presidente elio trudot así que pendiente ustedes al vídeo que debe salir hoy o mañana vamos a ver quizás salga mañana porque está un poquito largo yo creo si eso lo hice mientras estaba manejando en un trayecto de eso y ya ustedes saben aquí ya casi llegando a la casa terminando de trabajar vamos a a descansar un rato que mañana hay que cogerla de nuevo me fui a traer este me fui a traer este uuuu cógelo chacho si te apaga el carro ahí el mío es manual te apaga el carro ahí y todo el mundo se asusta hasta tú bueno caballero se acabaron los cinco pesos del viaje salud y bendiciones para todos de seguro nos vemos a ver nos volvemos a ver en otro video entonces vamos a poner el parmiche de último mejor por la mañana temprano y es más fácil sacarlo aquí se acabaron los cinco pesos saludos bendiciones se les quiere un montón montones y nos vemos chao chau 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 chau